Para nadie es un secreto que el Mercado La Hermelinda es una calamidad. Informalidad y delincuencia han hecho que este centro de abastos esté bajo la lupa de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El alcalde Daniel Marcelo inspeccionó los pasajes y avenidas aledañas. Es una avenida que lo que dicen los comerciantes es que ha estado invadida totalmente. Pero como sabían de nuestra presencia, han eliminado, han salido. Pero de todas maneras, la avenida sigue invadida por los ambulantes y que eso no debe ser así, porque no vamos a permitir que estos pasajes que deben estar libres tengan que estar ahí llenos de ambulantes. Y sobre todo algunos han hecho eso. Marcelo informó que de todas maneras los informales serán desalojados. Entonces eso no vamos a permitir. Ya el general, el coronel, va a tomar las medidas y vamos a trabajar en ese operativo. No vamos a destruir. Inclusive en el mismo pasadizo han construido algunos paneles metálicos, rejas, como si fuera propiedad de ellos. Esos pasajes tienen que quedar libres. Todo eso vamos a tener que trabajar. Porque imagínense que se produce un desastre, que no lo queremos, un incendio. ¿Cómo van a quedar? Aseguró que hará respetar el principio de autoridad y los derechos de los comerciantes, quienes antes de la diligencia serán notificados. Porque si hacemos directo una intervención, lo primero que van a decir es que no nos han avisado. Abusivos, ¿no? Entonces vienen a sacar. Ellos van a quedar avisados, ¿no? Luego de esta reunión que vamos a hacer, lo vamos a notificar. Y luego en el plazo que se crea conveniente, donde vamos a trabajar con los dirigentes también, en plazo provincial, y ahí no va a haber excusa, ¿no? Para que podamos hacer esta intervención. El Burgomaestre anunció acciones conjuntas con el Gobierno Regional de la Libertad y el alcalde de Laredo para la construcción de un mega mercado mayorista que agrupe a los informales de todos los mercados de la provincia.